Hola Néstor, buenos días. En primer lugar, has estado ausente este fin de semana por sanción. ¿Cómo se ha visto el partido desde afuera? ¿Se sufre más? ¿Cómo ves a tus compañeros la situación? ¿Qué lectura haces un poco del último fin de semana? Sí, como bien lo dices, bueno, buenas tardes. Desde afuera creo que vi un equipo que quería los tres puntos desde el inicio. Creo que en el sentido futbolístico me quedé tranquilo. Obviamente los resultados es lo que nos hace falta, ¿no? Sumar de tres, dar ese paso para empezar a escalar en las posiciones. Pero desde afuera se vio un equipo que quería ganar, que intentó, que luchó. Y bueno, en esta liga cualquier desatención te encajan, pero ha sido un partido muy bueno de parte del Celta. Pero desde afuera se ve más clara la situación, se ve más clara la solución. ¿Tú cómo lo diagnosticas? Mira, desde afuera me quedo tranquilo después del rendimiento. No, el resultado claro que está, que está claro que los resultados no son los que queremos, más en casa queriendo sumar de tres. Y bueno, hay que seguir luchando, peleando y que esté más cerca ese paso de estar sumando cada semana de tres, ¿no? Que es lo que queremos. Hola Néstor, te quería preguntar por uno de tus compañeros, por Lobozca. No sé si tú mismo y el vestuario creéis que es una conducta profesional pedir no entrar en la convocatoria, pues porque quiere irse. Y aparte, bueno, subir en las redes sociales, pues, vídeos del partido del que puede ser su próximo equipo, ¿no? Que está habiendo. No sé cómo lo veis y si os parece que podría tener otro tipo de comportamiento en estos últimos, parece, días. Bueno, lo que yo te puedo decir de Lobozca es como lo veo ahora entrenando, ¿no? Como lo veo ahora en el vestuario, él está con el equipo, está entrenando muy bien, está muy normal. Ya después de todo lo que, la verdad que de las redes no me he enterado nada, no sé nada. Ya los temas personales, a lo mejor él lo responderá mejor, pero de lo que te puedo decir, ahora en el entrenamiento muy bien. Y ha estado con nosotros apoyando, como siempre, cada quien, creo que si tienen que responder algo, serán los directivos o él, ¿no? Néstor, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que fue la semana pasada, salió una noticia en México de un supuesto interés, creo que de la América, por ti. ¿Qué nos puedes decir que sabes cuál es ahora mismo tu intención o tu implicación con tu actual club, que es el Celta? Bueno, ya al final siempre salen cosas en México que, bueno, la prensa en México es un poquito más especulativa de que te quieren allá, acá, pero la realidad es que yo, esto, mi mente está acá en el Celta, el Celta no ha existido nada de nada, estamos pensando en la situación en la que estamos, que es salir de las últimas posiciones y lo demás es fuera especulación. Y después, Néstor, también sobre el tema deportivo, tú no estuviste en el último partido, pero bueno, imagino que lo verías, pues en algunos momentos en la zona defensiva hubo nervios entre Ocai y Aydoux, entre varios jugadores y tu compañero Aydoux, después Rubén se mostró muy crítico cuando habló después del partido. No sé cómo lo ves tú siendo miembro del equipo y miembro de esa zona de la defensa y si ese estado de nervios tú lo ves o es algo que pasa por los resultados, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que es algo muy normal en un equipo que está peleándose el todo, que está cada semana con los cuchillos entre los dientes, y es que a lo mejor en alguna jugada no te parece algo, es muy normal en el ambiente futbolístico que haya reclamaciones entre compañeros o lo que sea, y más ahorita que el equipo está peleándose de todo, ¿no? Yo lo veo muy normal en los entrenamientos, como lo ven también es muy normal, nada del otro mundo. O sea, tú ves que el equipo está unido. El equipo está muy unido, el equipo está muy bien en el tema compañerismo y esto, pero claro, como nos sumamos de tres y después vienen situaciones, pues claro que explotas, pero después de eso, eso queda en la cancha y estamos muy bien fuera. Néstor, frente a Osasuna, era el tercer partido, que es la victoria, se escapaban los últimos minutos por errores defensivos. Habéis hablado de este problema que está teniendo el CELP últimamente para cerrar los partidos que llevan ventaja, y cuál crees que puede ser la solución, bueno, para ponerle fin. No, llevamos varios partidos, no del de esa zona, no, contra Mallorca también. Los tres últimos. Estamos, que si sumamos, estábamos muy por encima de la zona porcentual, con dos o tres puntos por encima, y claro que hay un poco de frustración, y más en la zona defensiva, que es donde han existido errores más puntuales, que vamos ganando y se nos escapan los puntos. Es un tema claro, sabemos lo que hay que trabajar, lo estamos trabajando. Desde la semana pasada estuvimos trabajando conceptos defensivos y tratar de no cometer los mismos errores, y vamos a seguir por ese camino. Creo que estamos más cerca del triunfo, y bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando para sumar, para que ya no existan esos errores y el equipo pueda mantener la portería en cero. Néstor, el compañero te preguntaba por cerrar los partidos. Evidentemente ha habido errores puntuales que han afectado a la línea defensiva más que a otras zonas del campo, pero ¿no dejáis los partidos demasiado abiertos, con demasiadas opciones al rival? Pues quizás por las señas de identidad de este equipo, que suele ir hacia arriba, aunque no está pegando tanto como en años anteriores, pero quizás los últimos 10-15 minutos, cuando tenéis marcadores favorables, no son partidos demasiado abiertos. Sí, yo creo que son temas más puntuales defensivos, ¿no? Creo que el equipo a la forma de jugar no va a renunciar al ser directo, al buscar el arco contrario, pero creo que defensivamente tenemos que ser más sólidos, tenemos que marcar en ataque, no dejar opciones y después tratar de corregir defensivamente para mantener la portería en cero, pero creo que el equipo es su ADN, como bien lo dices, y bueno, nosotros defensivamente tenemos que estar más sólidos, porque está claro que no hemos mantenido la portería en cero y aunque metamos 1-2, si no hemos mantenido la portería en cero no vamos a sacar los resultados que queremos. En esto estamos hablando de la Liga, la situación es preocupante de Liga, pero en medio de otra competición, que es la Copa, este fin de semana, ¿llega un buen, mal momento, os llega un poco incómoda o no esta competición, este fin de semana? No, hay que acoplarse a lo que está, creo que está bien, también el míster tendrá su situación en cuanto a alineación y todo, viene muy bien, es una semana larga para trabajar fuerte y bueno, hay que también tratar de avanzar en la Copa. Lo que sí, es una situación un poco rara esta semana, no podéis tampoco ver el rival de Copa porque juegan esta noche, os ha hablado algo el míster, de los dos equipos, son los dos de segunda B, tenéis alguna referencia de ellos, no sé, si habéis hablado algo de... Normalmente, bueno, ahora es el inicio, es un poco más tema físico, pero ya cuando se acerca los dos o tres días antes del juego, es cuando ya se empieza a ver estos temas, ya seguramente lo veremos. Referencias pocas o ninguna, ¿no?, de los dos equipos. Ya mañana lo... sí, normalmente mañana es cuando empezamos a ver todo este tema de videos y esas cosas. ¿Sería importante una victoria para reafirmar un poco el trabajo en la Copa? Ya llegó antes una Copa, ¿sería importante más que nada a nivel moral también para pasar? Sí, creo que sí, creo que vendría muy bien al equipo y confiarse en todo, ¿no? Vamos a buscar ir con todo y avanzar y ya después pensaremos en Bilbao. Hola Néstor, supongo que es difícil separarlo del rendimiento del equipo, pero tu rendimiento personal en esta temporada, ¿tú cómo te vas encontrando? ¿Te vas sintiendo mucho mejor la temporada pasada o cómo te vas encontrando? Bueno, es que la temporada pasada, el principio de temporada, fue un desastre, ¿no? Venía con una lesión, no tenía ritmo, las primeras jornadas creo que hubo errores muy puntuales míos y no andaba bien. Físicamente fui agarrando, fui encontrándome bien y ahora estoy físicamente también mejor en el punto. Creo que en la Liga Española ese es un punto muy importante, estar muy bien físicamente y es lo que voy encontrando ya después, lo futbolístico y todo, lo táctico es también según lo que quiera el míster y el equipo, ¿no? Pero creo que físicamente sí vengo un poco mejor que la temporada pasada, que te repito, venía de una lesión y me costó mucho al principio. Y una cosa, el otro día vimos una asistencia de Hidu a Mina en el gol. ¿Os pide el entrenador que estéis pendientes de los movimientos del delantero a los centrales, me refiero, para intentar hacer esas asistencias, esos pasos? Bueno, eso ya es algo más táctico, creo que depende del rival. Es imposible darle un balón así contra el Leganés, por ejemplo, que está un poco esperando más. Depende del equipo, ¿no? Pero, bueno, me alegra por Santi, por Hidu, que fue un buen gol y, bueno, vamos a tratar de buscar, según el equipo, hacer daño para sumar. Lo importante es sumar de tres, que los destellos de juego bien y todo, no lo va a cerrar bien si no sumamos de tres. Una última, volviendo a la Copa, no sé si se mantiene un poco intacta la ilusión que tenéis por ese torneo o ahora mismo preferís pensar en Liga y la Copa dejarla en segundo plano. No, vamos a ir con todo a la Copa. Esta semana es semana larga, hay que ir con todo y es el partido más importante ahora que tenemos. Ya después, repito, se pensará en Bilbao y analizaremos al rival. Pero ahora en puerta está la Copa y hay que ir con todo. Hablabas antes de que estabais trabajando conceptos defensivos para corregir. ¿Qué conceptos son? Si me pongo a hablar, yo creo que es desde lo básico, ¿no? Lo básico, todo, perfiles, la marca, son conceptos básicos que desde hace ya semanas, Óscar ha venido trabajando, quiere que el equipo defensivamente sea muy sólido y la realidad es que no lo hemos sido. Te repito, si metemos dos goles, tres goles, pero recibimos los mismos, no vamos a salir de donde estamos. Lo que necesitamos es mantener la portería en cero si queremos salir y si queremos pelear algo bueno. Porque está claro que tenemos mucha calidad arriba y si seguimos así, por mucha calidad que exista, vamos a seguir abajo.